Evangelio de Octubre 26, 2016 Del Santo Evangelio según San Lucas Mientras Jesús iba de villa en villa enseñando en su camino a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿sólo unos cuantos serán salvados? Él le contestó, Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos, yo les digo, tratarán de entrar y no tendrán fuerza. Cuando el dueño de la casa se levante y haya cerrado la puerta, y ustedes comiencen a estar afuera y a tocar en la puerta diciendo, Señor, ábrenos, entonces Él les contestará y les dirá, No sé de dónde vienen ustedes. Y ustedes comenzarán a decirle, Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá, No sé de dónde vienen ustedes, apártense de mí, todos ustedes que hacen el mal. Y habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham e Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes mismos sean arrojados fuera. Entonces, personas vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, y comerán en el reino de Dios. En verdad, algunos de los que son últimos serán primeros, y algunos de los que son primeros serán últimos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente vuelvo a tomar la versión internacional de Nestle Allen y para la traducción al castellano, porque es importante la versión pastoral en castellano difiere y difiere en algunas partes que a mí se me hace importante explicar. El tema es la entrada al reino de Dios. Y en esa entrada al reino de Dios, alguien le pregunta al Señor si son pocos los que se van a salvar. Parece una pregunta hecha por un testigo de Jehová. Nada más los 144.000, Señor. Ya sabemos que ellos entienden mal, se les ha explicado mal eso de la cifra de 144.000. No es exacta, sino quiere decir que hay millones y millones que se van a salvar. Son 12.000 por 12.000. Eso es lo que da 144.000. 12.000 por 12.000 12 por 12 por mil. Eso es una cantidad increíble de personas las que van a salvarse. Pero el Señor hoy les dice esfuércense. No responde de una manera directa porque no es una cuestión de números, sino una cuestión de esfuerzos. Y aquí lo que más me preocupa y por eso hablo del griego al castellano, es la necesidad de entender claramente lo que nos está diciendo el Señor. Muchos se van a quedar afuera y comenzarán a tocar diciendo ábrenos. Pero cuando Él se acerque les dirá yo no sé de dónde vienen ustedes. Y esa es una respuesta terrible, no los conozco. Y cuando ellos dicen y explican hemos comido y bebido contigo, tú has enseñado en nuestras calles, en nuestras plazas. El Señor les responde no sé de dónde vienen ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. ¿Quiénes son por excelencia aquellos que comemos y bebemos con el Señor? por excelencia y en primer plano los consagrados, aquellos de nosotros a quienes el Señor nos ha llamado para estar con Él y darles de comer a mis hermanos, a nuestros hermanos, de aquello que recibimos de la mesa del Señor. Entonces esa pregunta o esa respuesta va directamente dirigida a los consagrados y no a los religiosos sino a los del orden sacerdotal. Tiemblo de pensar que me pueda pasar a mí. Realmente tiemblo. Y tiemblo también de pensar que a alguno de mis hermanos le suceda esto mismo. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Los que hacen el mal pues ¿quiénes son los que hacen el mal? Los que no han podido cambiar adiquías dice Ergatay adiquías los que obran las cosas injustas las cosas no derechas ¿cómo juzgar nuestros propios actos? Y no solamente ahí tendríamos que abrir el panorama no solamente los consagrados por la imposición de manos sino particularmente todos los consagrados por el bautismo y ahí entramos todos los cristianos. ¿Cómo juzgar que nuestros actos son verdaderamente correctos a los ojos de Dios? Jesús se ha pasado tres años de su ministerio enseñándonos cuál es el camino correcto. y la actualización diríamos en términos teológicos y filosóficos la hermenéutica es decir la puesta en práctica de aquellos de aquellas enseñanzas del Señor de hace dos mil años al día de hoy en pleno siglo XXI cuesta trabajo pero es muy peligroso que algunos de nosotros por falta de atención y todavía peor por una mala traducción no sepamos lo que nos está diciendo el Señor el Señor quiere que nos mantengamos puros que nos mantengamos inocentes y ciertamente a nosotros consagrados se nos pedirá y se nos exigirá mucho más de modo que no podemos actuar como la mayoría de las personas que no están consagradas habemos consagrados en el mundo probablemente exageradamente unos 800 mil de 7 mil 200 millones de personas que hay un porcentaje muy pequeño a nosotros se nos ha concedido conocer lo que nuestro amo quiere y tengamos mucho cuidado y esforcémonos mucho en ir entendiendo la manera en que Él quiere que nos preparemos y preparemos las cosas el punto clave sin embargo al que yo me quiero referir hoy es no tendrán fuerza para poder entrar y ese isgis uno solo es el fuerte y en este caso a quien recibimos como don es al Espíritu Santo por eso también todos los días suplico a Dios Altísimo que nos permita volver a recuperar reunificarnos con nuestros hermanos ortodoxos nuestros hermanos ortodoxos por gracia de Dios han podido conservar y acrecentar la teología del Espíritu Santo de aquel que es el fuerte a nosotros más que hablar de gracia necesitamos hablar como dice San Gregorio de Palamas de la energía increada del Espíritu Santo que nos da la fuerza para vivir como verdaderos hijos de Dios recordando aquello de San Pablo todo lo puedo en aquel que me fortalece el Espíritu Santo es el dedo de Dios y es quien si nosotros nos prestamos irá transformándonos de altura en altura hasta que podamos llegar a dar testimonio a la estatura de Cristo Dios nos lo conceda a todos Dios les bendiga hermanos